Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar mi compra que hice en línea. Pues no hay muchas ofertas, pero dependiendo de los cupones personalizados que tengan, puede ser que agarren buenas ofertas. Hay un cupón de porcentaje que está reduciendo 25% en compras en productos de CVS Health. El código está en pantalla, CVS25, todo en letras mayúsculas, así que pues pueden combinarlo con cualquier cupón personalizado. Así que puede que sea buena oferta. No hay cupón de envío gratis. Envío es gratis cuando hacen órdenes de 35 dólares o más. O si tienen CarePass y no saben qué es CarePass, dejaré el enlace del video que hice explicando qué es CarePass al final de este video. O si no, las compras, el envío es 5 dólares con 49 centavos en órdenes de menos de 35 dólares. Así que completé dos órdenes y como siempre les voy a mostrar los productos que tengo en mi canasta en el dado caso de que quieran ver algunos productos que todavía no he ordenado. Así que vamos a comenzar. Ok, lo primero que agarré es Tresemme. Es un aerosol, un hairspray. El precio regular es 2 dólares con 9 centavos. Yo tenía un cupón personalizado de 2 dólares en la compra de cualquier Tresemme. Lo único que excluía era Trial and Sashets. Así que luego de eso bajó el total a 9 centavos. Así que pues no gratis, pero 9 centavos no está nada más enviado a la casa. Esto no hay ningún extra bucks, pero sí califica para el club de belleza. Así que ahí están. Lo siguiente, en mi segunda tarjeta decidí hacer la oferta de Summer's Eve. Están a compra uno y el segundo te sale a 50% de descuento. Y cuando compras dos, te regresan 3 dólares de extra bucks. El límite de esa oferta es 1 por tarjeta. Así que aquí están los cupones que aplicaron. Obviamente el compra uno y uno gratis que redujo 1.89. Luego yo tenía un cupón de 2 dólares en la compra de dos que aplicó. Y luego me llegó un cupón de 2 dólares en la compra de dos liners y todo eso. Así que eso redujo 2 dólares, haciendo mi total 1.69. Por los dos, pero voy a recibir los 3 dólares de extra bucks. Lo cual los hace gratis y una ganancia de 1 dólar con 31 centavos. Así que nada mal allí. Así que si ustedes tienen esos cupones personalizados y no han hecho esta oferta en la tienda. Pueden hacer esta oferta y les saldría gratis y con ganancia enviado a su casa. Así que buenísimo allí. Y obviamente hay otros productos que califican. Así que si ustedes no quieren este y quieren un producto más, un poquito más caro, lo pueden agarrar. Y si tienen varios cupones personalizados de productos femeninos, pueden agarrar hasta los más caros. Y de todos modos les saldría a buen precio. Esta compra la hice junto con todos los productos de la boca, de aseo de la boca. Les voy a decir la oferta individual. Colgate está a precio oferta a 3.99. Cuando compras uno te regresan 2 dólares de extra bucks, límite de 2 por tarjeta. El Crest está a cuando compras 2, te regresan 3 dólares de extra bucks y está a precio oferta a 2.99. Colgate está el 2 brush, está a 3.99. Cuando compras uno te regresan 1 dólar de extra bucks, límite de 2. Y también el colgate total, la pasta de diente, está a 3.99 precio oferta. Y también es parte de la misma oferta con el cepillo de diente que cuando compras uno te regresan 1 dólar. Y como es límite de 2, pues compré el cepillo de diente y la pasta de diente. Así que el total por todos los productos que acabo de mencionar, vamos a ver, es 3.99 por la pasta de diente. A 3.99 por el cepillo de diente. Luego 5.98 por los dos Crest. Y luego 7.98 por los dos Colgate Mat Wash. Así que mi total por los productos del aseo de la boca fueron 21 dólares con 94 centavos. Ahora les voy a decir los cupones que aplicaron. El cupón de 4 dólares en la compra de dos aplicó. Ese cupón expiró el día de ayer, pero por algún motivo todavía estaba en mi canasta. Porque yo lo que hago los días sábados es que agrego productos que sé que voy a comprar. Los agrego a mi canasta para que ya estén allí. Y muchas veces los cupones ya están agregados. Así que ahí estaba. Así que ese cupón para mí aplicó. Así que eso redujo 4 dólares. Luego hubo otro cupón de 1 dólar. Ese cupón expira hasta el 21. Así que todavía está disponible. Luego tenía un cupón personalizado de 3 dólares en la compra de 12 para cualquier producto. Ya sea pasta de diente, mat wash o cepillo de diente. Eso redujo 3 dólares. Y luego tenía otro cupón de 2 dólares en la compra de 6 mat wash que aplicó. Esos fueron los cupones que aplicaron para el Colgate Total Mat Wash. Y luego para el Crest, el cupón que aplicó fue 2 dólares que es un cupón digital. Y luego hay un cupón de app only de 50 centavos que aplicó también. Y luego para el Colgate Total, el Cepillo de Diente no había cupones del fabricante o digitales. Así que parte del 3 en la compra de 2 se aplicó. Y para el Colgate Total aquí, había un cupón digital de 1 dólar. Y luego había un cupón de app only que aplicó también. Así que eso redujo 50 centavos. Así que el total a pagar por estos productos que acabo de mencionar fue 7 dólares con 94 centavos. Pero voy a recibir 1 dólar por la pasta de diente aquí. 1 dólar por el cepillo de diente. 3 dólares por el Crest. Y voy a recibir un total de 4 dólares porque compré 2. Así que para mí fue gratis y una ganancia de 1 dólar con 6 centavos. Así que buenísimo allí. Así que si ustedes tienen varios cupones personalizados de productos del aseo de la boca. Esta es una oferta que puedan hacer. Otra compra que hice fue The Set of Feel. Estos cleansing cloths son estos para limpiar la cara. Están a precio normal a 3.29. A mí me llegó un cupón personalizado de 3 dólares. Y eso redujo los 3 dólares haciendo los 29 centavos. Así que ahí está. Así que buenísimo aquí. Esta compra me salió gratis y con ganancia enviado a mi casa. Así que me pareció excelente. Así que esa fue la primera orden que completé. Ahora les voy a mostrar la segunda orden que completé. Ok. La segunda orden que completé fue de los chic. Ahora los chic que no son disposable están en oferta que cuando compras 2 te regresan 10 dólares de extra bucks. Límite 1 por tarjeta. Ahora siempre cuando yo voy en línea a hacer compras cuando sale que hay un producto que está en compra 2 o lo que sea. Yo le doy clic a la oferta y veo cuáles productos califican y siempre voy de precio más económico a más caro. Y el precio más económico de producto que califica para esta oferta fueron estos que dicen que son disposable pero califican para el compra 2 y te dan 10. Ahora no sé si eso sea lo mismo en la tienda pero en línea al parecer está funcionando. Ahora no sé si me vayan a regresar los 10 dólares pero de todos modos se los quería mostrar en el dado caso que sí y tienen los mismos cupones personalizados. Ahora este producto está a precio regular a 8 dólares con 29 centavos así que por dos de ellos es 16 dólares con 58 centavos. Los cupones que aplicaron para mí el cupón de 7 dólares en la compra de 2 que es un cupón este digital que es para los disposable ese cupón aplicó. Y luego yo tenía un cupón de 3 dólares en la compra de 12 Razor que aplicó. Eso bajó mi total a 6 dólares con 58 centavos pero aquí dice que voy a recibir 10 dólares de extra bucks por comprar 2. Así que si me dan los 10 dólares de extra bucks va a ser gratis y una ganancia de 3 dólares con 42 centavos. Así que pues yo me arriesgué a hacer esta oferta porque tenía extra bucks pero pues no se los recomiendo si ustedes están preocupados de que la orden sea cancelada o que no les regresan los extra bucks. Aunque en línea está diciendo que les van a dar los extra bucks. Así que solamente se los quería mostrar. Yo completé esta orden. Yo les dejaré saber en el community tab si me regresan los 10 dólares o si no o qué pasa con eso. Así que estén pendientes a eso. Pero esa fue la segunda orden que completé. Y ahora les voy a mostrar algunos productos que tengo en mi canasta en el dado caso que ustedes tengan los mismos cupones. Y pues aquí mis 3 productos que tengo en mi canasta de Soft Soap. Ahora Soft Soap está en precio de oferta o en oferta que cuando compras 2 te regresan 3 dólares de extra bucks y también están en precio de oferta. Compra 1 y el segundo te sale a 50% descuento. Así que lo que yo decidí agarrar fueron 2 de los Hand Soaps que están a 4 dólares con 99 centavos. Así que por 2 de ellos el total fue 7 dólares con 49 centavos. Pero yo tenía un cupón personalizado de 2 dólares en la compra de 6 y luego otro de 2 dólares en la compra de 8. Así que como quería utilizar los 2 cupones personalizados decidí agarrar este Hand Soap de la marca de CVS que está a 1 dólar 49. Así que el total por los 3 productos fue 8 dólares con 98 centavos. El 20% por ser parte del Care Pass aplicó y luego aplicó también los 2 dólares en la compra de 6 y 2 dólares en la compra de 8. De hecho, no voy a seguir bajando porque ahí va a salir el número de mi tarjeta. Pero como mencioné, tenía un cupón personalizado de 2 dólares en la compra de 6, 2 dólares en la compra de 8 y 2 dólares en la compra de 2 productos de Soft Soap que aplicó. Y aparte, obviamente, el 20% para el CVS. Y eso bajó mi total a 2 dólares con 81 centavos. Pero por comprar 2 Soft Soap voy a recibir los 3 dólares de Extra Bucks. El límite es 1 por tarjeta, así que solamente se puede hacer una vez. Pero saldría gratis y con una pequeñísima ganancia enviado a mi casa. Así que se los quería mostrar en el dado caso que ustedes tengan esos cupones personalizados. Sepan que pueden hacer esta oferta de Soft Soap. Y pues eso es todo. Espero que este video les haya ayudado. Y pues les quiero agradecer por las felicitaciones, por el aniversario de mi esposo y yo. Así que muchísimas gracias por los buenos deseos. Se los aprecio un montón. Y pues recuerden darle like y lo vemos en el próximo video. Bye.